¡Sombre, que haces de un gato, señora! ¡Hay que se cae! ¡Ay, mira, corre, 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 chaval, corre! ¡Pero bueno, qué raro, un gato! Pues hasta la vez es peraico de hambre, ¿eh? No, que a lo mejor está encerrado al pobre. ¡Pero mira, Titi, que es el momento que se va a desprincar! ¡Que se va a tirar! ¡Hostia, Tia! ¡Que va a caer, eh! ¡Oh, no! ¡Hostia, hostia! ¡Uy, no ha pasado nada! ¡Que está vivo! ¡No le ha pasado nada!